Jesús, muchas gracias. Retomemos el tema de la joven estafada y robada a mano armada por comprar un carro a través de Facebook. Así que Pinedo Ortega, en vivo, nos vuelve a decir cómo evitar ese tipo de engaños a través de las plataformas sociales. Pinedo. Víctor, muy buenas tardes. Pues sí, tenemos importantes consejos para nuestra audiencia que nos brinda un experto en ciberseguridad y ciberinteligencia para evitar que a usted le pase un incidente como este. Israel, ¿qué consejo le puede dar a nuestra gente para evitar que este tipo de ladrones se aprovechen de ellos, en especial cuando hacen negociaciones online? El consejo es que si ustedes van a establecer una relación comercial en el Internet con una persona que nunca han visto, que no conocen, deben primero pedir una identificación de la persona para checar el background de esa persona que no tenga ninguna orden de arresto. Número dos, tienen que hacer una videoconferencia para ver que los datos, la licencia de esa persona, efectivamente es la persona con la que ustedes están comunicando en línea. Otros consejos para evitar ser estafado cuando realice compras en línea son los siguientes. Evite comprar en páginas que desconoce. Asegúrese de que la página que visita comience con HTTPS. La S nos indica que la página cuenta con los protocolos de seguridad para cifrar tus datos de navegación. Si la oferta es demasiado buena para ser verdad, desconfíe. Cuanto más llamativa sea, más debes sospechar. Y por último, trate de comprar usando métodos de pago fiables como Paypal, que tiene procesos que te permiten recuperar tu dinero si te han estafado. La comunidad latina es la más vulnerable para el fraude electrónico, para el fraude cibernético, porque estamos buscando constantemente ofertas. Otras recomendaciones importantes es que nunca vayas solo al encuentro con el supuesto vendedor. Lleve parte del dinero y no todo, y dígale al vendedor de encontrarse al frente de un cuartel policial. Además del cuartel policial, otra opción muy buena para este tipo de encuentros son sitios públicos muy iluminados y con bastantes cámaras de seguridad. Reportando en vivo desde Queens, yo soy Peter Ortega. Regreso ahora a los estudios.